Soy señor, no un anciano. Este es el grito de guerra de muchas personas mayores que piden ser mejor consideradas. La esperanza de vida va en aumento y hay que buscar nuevos modelos para responder a las demandas de gente que hace deporte, realiza inversiones, tiene una vida social y cultural intensa y quiere seguir viviendo en su casa. En el estudio que ha llevado a cabo Legal y MDS Silver, destaca importante el porcentaje de personas que desean seguir viviendo en su hogar, más del 90% y además es una motivación legítima y una aspiración de cualquier persona. Esto requiere, bueno, pues es un reto para el futuro en accesibilidad. Es uno de los datos de este informe presentado en la agencia de noticias Arrimedia. Los expertos coinciden en que en el futuro se van a desarrollar empresas y servicios para atender las necesidades de este grupo de población tan activo. Yo creo que hay un concepto que es la Silver Economy, pero en realidad hay mucho más de Silver Poetry, de poesía. Se nos llena la boca de hablar de conceptos y luego en la práctica falta claramente inversión. Yo creo que está surgiendo ese mercado que ha dicho muy bien Juan Carlos. Creo, creo desde el punto de vista, como conozco menos que tú, que hay clientes. ¿Por qué? Porque está en otros países y se está demostrando. Pero armarlo hasta que despegue, hasta que cree, pues empezarán surgiendo y a lo mejor luego un día crecerá. Para empezar, no hay que obligar a nadie a jubilarse si lo que quiere es seguir contribuyendo con sus conocimientos. Hace falta poner en valor la experiencia. Lo que no nos podemos permitir como país es renunciar al talento que tiene la gente senior. Entonces cualquier incentivo y facilitación que haya para que ellos puedan seguir, pues que un autónomo a partir de los 65 años también tiene ciertas deducciones y tiene ciertas exenciones. Para un mayor bienestar hay que saber manejar bien los ahorros y conocer las ayudas de la administración. Por eso es recomendable contar con una ayuda especializada. Muchas veces hace falta acudir a un experto que te diga, oye mira, esto va así, esto tienes que hacerlo aquí, te hemos enseñado con estos papeles. Entonces, yo creo que ahí tienen que tener un teléfono, un referente, alguien a quien poder llamar y acudir. Para sortear las dificultades tecnológicas se puede acudir a los jóvenes. En algunos programas ayudan a combatir la soledad no deseada. Y también orientan a los senior para que no caigan en estafas. Hay ocasiones en que esto es absolutamente dramático, porque para hacer una transferencia bancaria hay una señora de ochenta y pico de años que tiene que tirar de su vecino. Y entonces ahí hay fraide, hay una tentación enorme de sisar dinero a esta pobre persona. Los asesores legales recomiendan dejar atados los permisos para que la familia sepa cómo actuar en situaciones difíciles. Hay poderes preventivos, autocuratela, testamento vital y, por supuesto, el clásico. Los mayores son conscientes que existe el testamento. Todo el mundo cuando habla de testamento está pensando en el testamento notarial, que es cuando yo fallezca, que pasará con mis bienes, a donde están. Sorprendentemente, un 40% no tiene hecho testamento. Algunas soluciones son la renta vitalicia o una hipoteca inversa para vivir más holgado. Pero en España aún tienen poco éxito por la mentalidad tradicional de dejar todo en herencia a los hijos. El uso de seguros también suele quedar a un lado. Si nosotros analizamos los españoles que tienen un seguro de dependencia, son en torno a 700.000, según datos de un estudio que nosotros en la consultora hicimos en el año 2021. Hay más españoles que creen que Elvis Presley está vivo que españoles con un seguro de dependencia. Los participantes lamentan que algunas empresas piensen que la silver economy solo es la geriatría. Por eso piden cambiar el sistema de cuidados, un sector que puede llegar a generar hasta 100 millones de puestos de trabajo. Al final, cuidar a las personas se hace con personas. Y es lo que han venido haciendo las empresas donde estamos y muchas empresas. ¿Y eso qué genera? Actividad de generación de empleo. Hay que formar, hay que preparar, hay que regular bien, pero hay que saber que se va a necesitar, por la evolución de la población, ese empleo profesionalizado de los cuidados. Si la población crece, va a necesitar unos servicios más especializados y eso va a generar una industria, por decirlo de alguna manera, y una actividad económica brutal.